El precio de esta es... 24. 24.000 yenes. Sí. La C, la verdad, nomás me llama la atención a Reiju. Sí, ¿no? Podemos juntar 10 Cs y llevarnos a Reiju. Aparte, a ver... Esto es lo interesante, esto es lo interesante. Hola, parceros. Yo soy Laura. Yo soy Narcos. Y hoy día, gente, tenemos Gachapon. Gachapon. Nuestra maquinita favorita de One Piece está... Hoy día está como pagarle. Y puede ser que tengamos la suerte y nos saquemos otro premio S. Estoy esperando que la parcela regrese, se ha ido a cambiar moneditas. Así que mientras le voy mostrando los premios... Aquí tenemos a la figura de WCF de Luffy. Aquí no sé si se puede ver, pero... Ahí detrás está esto... Yamato con Kaido. Ese de ahí tienes que conjuntar 10 Cs para que te cambien por una de estas. Uy, acá mira esta Reiju, que está buenaza. Parceros, parceros. Ya regresó aquí mi conmadre. Y la de Dragon Ball también está bien. Uy, esa de... Mayim Booth es carísima. Es carísima. Es carísima. Mira, está... Sin duda, esta de aquí... Está como para que salga. Está como para darle hasta que salga la S, ¿no? Sí, la S está... ¿Cuánto está el precio de esta S? 24. 24. 24.000 yenes. Sí. Y, de hecho, que cae alguna A también. Sí. Y esta de acá atrás, barba blanca, Shirohie. También está como 9.000. El Luffy está como... 5.000. 4.500. Por ahí. ¡Ay, Reiju! Mira Reiju. Sí, 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 son 10 de ahí. Ah, ya, hagámosle. Bueno, pero acuérdate que también hay setas, ¿ah? También hay setas. Pero las setas también se pueden cambiar ahorita por figuras. Vamos a ver. Si juntas 5 setas, puedes cambiar por una de estas de acá abajo. Lady, Luffy... A ver, Reiju, vamos antes que no ganen. Vamos a darle. Vamos a darle con ganas esta vez, ¿ah? Haz que a ver. No sé cuánto hay. Has cambiado puro 100. Y otra moneda de 500. Esa es la monedita, porque ahí me gusta hacerle una por abajo. Más emocionante. Ahí a la parcela le gusta hacer uno por uno, a ver. Más emocionante. Más emocionante, ya, dale. A ver, a ver, ¿no? Ahora, ¿dónde vas a dejar tu moneda? Dame tu moneda, dame, dame. A ver, haz todo. Ok. Oye, le están poniendo setas, ¿ah? Le ponen para que no se vea, pues. Chacuando canastitas porque nos vamos a llenar de pelotas hoy día. ¿Qué tal si hacemos las pelotas? Vamos a hacer pelotas y ya, ya, y después abrimos así. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? ¿Todo de frente, eh? Todo de frente. A ver, hágale, hágale, hágale. No, pero así ya tú también. Aquí vamos a dejar el seta por aquí. Como tú quieras. Tú dale nomás. Tú dale nomás. ¿Cómo quieres hacerlo? Abrir la silla o esperar. Ah, a ver, ya vamos a juntar algunas, ¿eh? Vamos a juntar algunas. Vamos a dejarla ahí. Dale otra. Está emocionada, ¿no? ¿Cuánto tiempo queriendo tú tu Miss Old Sunday? Claro, eso tiene que salir con mamá. Y con su crocodile también te paso. Mira, 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 ¿qué le pasó a ver? ¿Qué le pasó? No chapa, no chapa. Uy, ya. Ahí está. Ya, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Ya, otra más. Dale, dale. Como hace de suspensa. No se sabe cuándo fue ni cómo fue. Ni quién fue. Ni quién fue. Uy, parece que cayó rapidito. No se sabe. Ya, ahora. Ahora yo. ¿Cuánto juego me ha dejado a mí? Cuatro nomás. ¿Cuatro nomás? ¿O de igualita? Sí, así, verdad. ¿Hecho, salud? Salud. A ver. Lo dejamos separado. A ver quién gana, quién gana. ¿Quién gana? Ah, bueno, pues. La de uno. La de él. Dos. Escucha uno, entonces todo. Sí. Es que tiene algo así. Tiene un sonido así, ¿no? Sí. Oye, te toca todo dorado. Porque hay dorado y amarillo. Yo sé que no tiene nada que ver. Ya. Ahora comenzamos a abrir. Ajá. Quiero ver tu reacción. Bueno, yo ya tengo una Z. Yo ya tengo una Z. Ya tenemos gente esperándonos ya. Sí, ya. Ya está en esto. No, aquí ya está cerrado ya. Close. Propiedad privada. No pase. Oh. Una B. Queremos una A. Queremos una S. Pero nos tocó una C. Queremos una A. Y una B. Mira que con dos C podemos llevarnos el vasito de la serie Netflix. Vamos a hallarnos esa. Sí. ¿Y? No veas, ¿no? Sí. Ya tenemos el vasito. Ya tenemos el vasito. Ya tenemos el vasito. A las tuyas. Ok, Perse. Háganle usted. Tres más para cambiar por una figura. Oh, B. Oh, otra B. Ah, qué chévere. Una Z. Otra Z. Ya. Yeah. Tenemos que ser positiva. Estoy emocionada. Viene con sus moneditas. Continúa la batalla. Qué manía tú con las moneditas de uno en uno, ¿eh? Me siento caremuch. ¿Te sientes millonaria? Sí. Con tus moneditas. Vamos a abrirla. ¿Vas a abrirla esta vez? Sí. Y ya. A ver. Yo lo veo primero. Sí. ¿Cinco? Cinco. ¿Te ves que no me vas a regalar una jugadita? ¿Qué? ¿Quieres que te caigan dos bolas? Sí. No, ni a patadas. Sí. Zeta. Pucha madre. Yo sí tengo Zeta con la Z. A ver. Tenemos cuatro Zetas. Tres Z. Tres B. Falta una Z para que la puedas cambiar por una figura. Sí. Así que. Toma, parcero. ¿Ya sigo? Sigue. Sigue, sigue. Espero que salga. No. Tiene que salir una. Ya, de una vez ya. Ya, ya, ya. B. Pucha madre. Bueno, es por lo menos. Es mi monedita. Tú y tu monedita. La haces larga tú con tu monedita. Esa es lo emocionante. Para ti. Pero después yo soy yo que sufro cuando tienen que editar el video. Así va a ser ya, después ya. Ok. Oh, está bajando, está bajando. Está bajando, está bajando. A ver, por favor, una A. Una A. Una vez ya. Una vez. Una Z. Otra Z. Pucha madre. La Z, la verdad, nomás me llama la atención a Reiji. Sí, ¿eh? Podemos juntar 10 Zs y llevarnos a Reiji. Sí. Ok, después ya son puros de estos posavasos y toallas. Sí, toallas, ya no vale la pena. ¿Seguimos? Seguimos. Venga, por favor, señora. Una A. Z. Ya con esa Z ya podemos cambiar por una figura, ¿verdad? La de Leiri, porque aquí no está la de Leiri. Oh, se rayó la máquina. Se rayó la máquina. Suspensa, suspense. Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Nanda! ¡No te hagas, Koshi! ¡Ah! Ahora se te caí. ¡Esta caí a la... ¡No, por favor! Dos euros, y ahora dos euros, ¿Luffy? No, por favor. ¿Shirohige? ¡Shirohige, shirohige! ¿Shirohige? Sí. ¿Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Ok. ¿Veimos? Dale. Oh, esta queda vuelta. Sí, ¿ah? Seguido, seguido. Vea pues La última abogadita Únima chance Oye, sí, estamos bien Hoy vinimos, exacto ¿Qué se pasa? No vamos hasta que salga la S Ya que ya estamos dejando regalada Estamos dejando regalada A cambiar 3.000 tienes tú y 3.000 tienes yo Ahora ya no, ya no Ya te cansaste Ya, sí, ya porque me dices que te va a dar Esperanza este editar el video Entonces ya Vamos a hacer 3.000 Ya pues Oye, tú te sacas todas las B Yo me saco todas las Z Uy, qué gracioso Madre mía Sí, 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 sí Ese es Esa demora O sea que esa va a ser Pendejo No me dejas de filmar Ya, ya Métale, métale Ya Aprieta, aprieta, aprieta Zeta Zeta Tú eres la chica de las Zetas O sea que vamos a hacer un cambio de canasta Porque se nos ha llenado la canasta de De bolitas vacías Tres jugadas Sí, tres jugadas Segunda Chocolatea, chocolatea Bueno, eso sí vale la pena Bueno, chocolatea Eso Última no, todavía falta Aquí la cosa está Eso sí cayó rapidito A ver A ver, a ver Ah, B Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Dame plata Dame plata Ok Ya me está entrando ya el Ya está entrando como que ya se dice Me pongo nervioso Otra A, otra A Para ya no sé quién cómo va a partir Sí, salí por lo menos un par de gasas Ajá, entonces Ay, no ¿Por qué tienes que ser así? Yo iba a decir Esa te la tiro rápido No mires, no mires Ay, me estamos quedando sin plata para la comida Uy, es que ya está vacía No, ya lo vi Ya comienza Uy, ya no hay casi nada Ya no hay casi nada de piloto Por ahí se va a meter su trabada la máquina de seguro Eso Eso Eso, bota Bota el papel Bota el papel Y te quédate con el plastiquito Uy, y No No Ah, por favor Ya Otra por lo menos Otra 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 por lo menos, parcera Otra Por favor, parcera Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Ya está queriendo salir C Muchachos Miren cómo está la máquina Casi vacía Con esta moñita Tiene que salir Tengo fe ¿Tiene fe? Sí Tiene que salir una A y una L Ok Debe ser tres jugadas yo No soy buen camarógrafo Sorry, gente Eso, es así Por favor Me alejo Me alejo Me alejo Se pone quisquillosa Aquí la señorita Ya Estoy emocionada Porque se quiere llevar A su Miss All Sunday No sé la mujer De la Z Ah, estoy de la chica Z Me hace el zorro Me hace el zorro No, no, no No Ay, Dios Ahí está la gente Ya recuperamos todo Ya recuperamos todo Lo que hemos gastado Ya Solamente con la Nos hemos llevado dos As Dos As ¿Y es tu Nika? Nika, claro Te llevas tu Nika Ok Te llevas tu Nika ¿Cuál Nika? Mira, también está la anterior No, esa La de King of Artis, ¿no? Ok La de King of Artis Andale Dale Mientras te la busques en internet ¿Cuánto cuesta la figura Si lo pide? Yo me voy a llevar la S Con mi plata Ahorita A ver Es en Yanaya Ok Ya la estamos dejando vacía ya Dale, dale Ay, nada Nada Fue la última vez Fue la última vez Ahí sale, ahí sale Uy, está vacía ya Oye, ¿te imaginas que está en una de estas de acá? No Que no quieren caer Ok, parcera It's your time Ya tú, llévate la S Por favor, ¿ah? Por favorcito Por favorcito Ok De De Vamos a dejar pelada esta máquina La vamos a dejar Caio Caio Esta, esta, esta Una monedita más Una monedita más Creo que vamos a, será que nos aceptan Porque esa de ahí, por ejemplo, esa de aquí No va a caer, ¿sí o no? Sí, pues Vamos a preguntarle Sí, voy a hacer la presa y la pregunta Ok, anda pregunta, anda pregunta Ok, gente Mira cómo la dejaron Ya nos han dejado bien bonita la máquina Sí Ah, desorganizarla de nuevo ¿Listo? Vamos a desorganizarla de nuevo Comienza Uno Z Z Ahí está, la chica Z Haciendo su aparición En escena Creo que tiene que jugar a Dragon Ball nomás Dragon Ball Z Venga, venga Ya, es hora ya Es hora que salga ya Ya, ya, ya Otra Z Pucha, que no vamos a Ya, no vamos a dejar la impelada la máquina Oye, ¿en serio? ¿En serio? ¿No quiere salir? No quiere salir No quiere salir Sale Sale, 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 sale 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 Ya no me muevo, ya no me voy para allá Ya no te vas a parar ya Ya me cansa esta Una visita Muy seguidita Seguidita O Elige O izquierda o derecha Esta Y ahora Y ahora ¿Cuál? ¿Qué? ¿Tiranai? ¿Tiranai? O sea que hay tres Ah ¿Tres han salido? Nos llamamos Aramaki ¿Otro Aramaki? No, ya Otra Aramaki No, ya Otra Aramaki Te gusta Te gusta Te gusta Esta era difícil La tiene Y ya Vamos, por favor Por favor, estamos cansados, gente Estamos cansados Y es hora que salga No No quiere salir Sigue Oye, da pereza haberte metido tanta moneda Así Igual que yo Igual que yo Ok, a ver Y aquí A ver Zeta Eso Pero esta sí es la lejita No, no es Que salida Venga Venga Ya Zeta La última vez Estuvo más fácil Vea pues Vamos a llevarnos Todos los acá Todos y ticos No se los llevamos Gente ¿Quién quiere comprar? ¿Ya salió? No se ve No se ve Ay, ¿qué quieres hacer? ¿Lo sacaste? Por fin Paramos, gente Gracias Mi Sol Sunday Ok Ok, parcera Comienza a coger Ahí está el Nika Oye Es pesadita Bravazo el New Gueto Ok Nos llamó otro Nika Laura Hi Madura, por favor Madura, por favor Estaba viejo y seguido Haciendo estupideces Vamos a abrir por La haraka Primero la figura Pelada Que es figura Sin caja Pero Son cáritas Esta de acá Ya no se ve Está chévere Vean La muestra La muestra La leye 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 Está bonita Bonita la leye Una pintura metálica Bien chévere Le asientan Le asientan Sí Los pechereques Los pechereques No se puede decir Nada de estas cosas Por favor Bueno Así es Leiju Está chévere Está bonita Este de aquí Es una taza De la serie de Netflix Abre, abre Vamos a ver Porque es grandota Es grandota Es pesada Oooo Hasta loca Parece esto Un barril Un barril, sí Es grandote Esto sí va a servir Para qué Va a servir Porque te va a mi café En la mañana Está chévere Está chévere Vamos a la leche Es una taza Gente Es grande Total Cerámica Cerámica Eichiro Oda Shueisha Está chévere Está bacán Está bacán Ah harina Ok, sí Yo, gente Como ya saben Sanji I love you forever Ahí está Así viene No es así Es así Bacata No sabe nada One Piece Es una ofensa Un insulto Que yo le diga Que no sabe nada One Piece Hay gente Que tienen al Sanji Ahí está su cara Aquí se ve su cara Está bien chévere La expresión de la cara De Sanjine 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 Igualito Bien hechicito La pose así Metiendo su pataón La clásica de Sanji Que siempre Todas sus peleas Son esto A pura patada Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Listo Todas las figuras Que nos ganamos No las vamos a abrir Porque algunas Las vamos a tener que vender Para recuperar un poquito De dinero Si hay gente que está interesada En alguna figura Sabe que nos puede mandar Un mensaje Por esto Instagram Ahí estamos dejando Esto a Instagram Y más adelante Ya un poco más adelante Más adelante Vamos a hacer otro sorteo Y ya iremos anunciando Qué figuras Vamos a hacer En el sorteo Sorteo Posiblemente alguna de estas Alguna de estas Quien sabe Ya veremos Una que se está muy coleccionando También Son una de las WGF Ok Hablamos ahora WGF No Ya no es puro cartón Ya Ya no son cartones Ok Ok Ah Está re lindo Está hermoso No gente Para los que recuerdan Esa escena Es hermoso Está poniendo a llorar Sí Los músculos De las manos También se ve bastante Como está cogiendo Este La bandera Los músculos De Luffy El brazo El brazo Sí La expresión De Luffy Todo Súgoy Sí Está bonito Tan pequeñitas Y tan bien hechas Por eso Que a la gente Les gustan Estas figuras Salió las 3A O sea que Este de aquí También está en venta Ya la tenemos Ya Esta gente ya la tenemos A la gente le gusta mucho esta figura Porque es la única figura de Luffy Que hay que está En esta pose Estas sí son Estas pose Ya voy a abrir mi figura Que en estos días Ustedes vieron creo que cuando se fue Momo El descarado Este de aquí No sé Dame tu guanito Dame tu guanito Aquí está por fin En mis manos La King of Artes De Nika Aquí te la voy a pasar ¿Eh? ¡Wow! ¡Oh! Es grande Ya sabemos por qué está tan cara Esta figura ¡No! Esta está De otro nivel Espectacular Ok Yo no sé Qué decir Gente Aquí la tiene Esta es la Preciosísima King of Artes De Luffy Aquí se ve La parte de abajo De las ¿Cómo se llaman Las sandales esas japonesas? Sori Sori Tiene unas pequeñas Esto Detalles en la piel ¿Eh? Como si fueran Arañoncitos Así ¿Eh? Después están Las arrugas Del pantalón Del pantalón Yanai Short Su cinta Alguien me está levantando La camiseta Por ahí atrás ¿Qué es? Oiga Si es ¡Au! Hija de tu mamá Ahí como pueden ver La sonrisa Tapándose la cara Espectacular Igualito al manga Igualito al manga Esa sí la hicieron Bastante con amor ¿No? Sí Que se la quiera pedir Recomendadísima 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 No se va a arrepentir Aquí tienen el gorro Aquí no sé si se va a notar bien Pero aquí tiene las costuras De cuando Nami Arregla el gorro Aquí tienen la parte De los bolsillos Del short Pero lo más espectacular Es la expresión del rostro Es el rostro Sí La cara El rostro Transmite Esa imagen De él Que se cae a risa En todo Vamos a Nikaka Y Me vas a dejar abrir Ya Ya brillo todo ¿Por qué? Me vas a dejar abrir esta Ah Te me vas a dejar abrir esta Porque te quieres abrir otra ¿Qué? Oh Shirohige 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 Desu Oh Oh Ok gente Aquí tienen al shirohige Esta es la lanza La punta de la lanza Tiene este efecto Como si se estuviese Moviendo Como si estuviese a punto de dar un golpe Aquí tienen gente los musculazos Como le dicen en Japón Eduardo Nyugeto Aquí tienen la textura también De la parte de su capa La parte de adentro Está locazo Aquí tienen la parte de acá que es un color Medio dorado No es dorado dorado Pero tiene un toque dorado La parte de las sombreras y la parte de los botones De botones no Donde se enganchan los botones Los botones son en negro Tienen toda la parte De las arrugas de la capa Cuando está en movimiento Y una parte bien loca también De aquí es cuando está parado sobre Una base de madera Y tiene el efecto de que cuando está haciendo fuerza Se rompe la madera Aquí también se puede ver Se rompe la madera cuando él hace fuerza para hacer su ataque Y la textura de la madera de barco Parecen, la base El pantalón también aquí se puede ver Que tiene sombreado Aquí pueden ver el rostro No es tan Tan ¿No es? Sí Como que no le han conseguido Captarle tan 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 La cara de Shirohige Pero que la figura en general Está muy bien hecha ¿Qué opinan gente? ¿Tiene la cara o no tiene la cara de Shirohige? Eso no es Llegó un momento Llegó un momento gente Que la parcera ha esperado Bueno gente Es Miss Orsante Miss Orsante Y nos falta coleccionar esta colección de aquí Crocodile y a Bonchan Bonchan Oye no sé cómo abrir esto Y ahora Le da tanta pena a la figura que la no quiere ni cortar Quiere cortarla nada más Sin asco, sin asco, sin asco Así nada más Con delicadeza Tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Esto de acá Está 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 ¡Está ¡Está roto! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pone su gorrito! ¡Pone su gorrito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por eso es lo que estoy viendo ya hace rato! ¡De mi culo! Se lo han hecho de puta madre ¡Jajaja! Parokuak Parokuak ¡Ah! Dilo en japonés nomás No te das el dios tú Nosotros conocemos el anime en japonés Así que a veces nos hace Meio complicado pronunciar el nombre Como lo conocen fuera de Japón Pero Es mi Sol Sandé Las piernas Es una de las piernas La piel La piel y todo ¡Abajo! También se le nota Se le nota todo Le han hecho ¡Sí! Este es su gorro Que nomás lo estaba sosteniendo Así se suelta La tela La capa Está también sombreado por todas partes Toda esta parte también aquí Los botones Los botones Sí, los botones Sí, los botones Los bordes La tela de la capa también Supuestamente como que Tiene que ser como fuafua Pero no No se nota mucho Es como si fuese pelitos Pelitos, sí Fuafua es como que Suavecito Suavecito, sí Las botas también Ah, las botas Sí La pintura es diferente Las botas La pintura es Es brillante Es medio brillante La pala también es pintura brillante La pintura brillante Y el rostro, parce El rostro también Increíblemente bien hecho Hasta la delantera La han puesto sombreado Sí, sombreado y todo Qué bien hecho Dios mío Este de aquí Tiene que estar Este Ah, este de acá Tiene que tener al costado A Mr. Crocodile Fácil, te la quedas viendo Todo el día ¿No? ¿No? Ya Bueno Listo, ya gente Tengo que cerrar el video Si no nos quedamos acá Viendo a la Robin Hasta el pasado mañana Porque gente ya saben Que tenemos la zona de miembros Así que si quieren hacerse miembros Si quieren apoyarnos Aquí al canal de Crezca Si quieren darnos un empujoncito Una ayudadita Si nos quieren invitar Una cafecita de café Es como si nos estuviese Invitar un cafecito Así que Échale 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 Esto gente Ya saben Suscríbete al canal Comparte Deja tu comentario Y nos vemos en un próximo video Bye Do los fucking detalles Con razón Las tíos Son buenas